Estamos trabajando también de la parte de neurofibromatosis de adultos y también están con nosotros los chicos de la unidad de facomatosis pediátrica con la que trabajamos en conjunto. La idea un poquito de la presentación y de estas diapositivas es hacer una reseña de estas enfermedades neurofibromatías o rasopatías que también se llaman y describirlas un poco y explicar un poco el modo de trabajo que tenemos en la unidad en la parte de adultos y pediátricas y bueno, para finalizar vamos a dejar un espacio libre para preguntas. Vamos a empezar brevemente con la neurofibromatosis tipo 1 que es dentro de estas enfermedades neurocutáneas o rasopatías que entran en el grupo de las enfermedades neurooncológicas es la más prevalente, es una patología que tiene una prevalencia entre 2.500, 2.500 a 3.500 individuos con una incidencia de 1 cada 36.000 es una enfermedad que es autosómica dominante también tiene un fenotipo que es variable y una penetrancia que es incompleta ¿Qué se llama que la patología sea autosómica dominante? Bueno, como sabemos, los genes tienen dos anhelos cuando hay una mutación, cuando el gen de la neurofibromatosis tipo 1 que es la proteína, se llama neurofibromina uno de esos dos anhelos está mutado un abrazo largo del cromosoma 17 bueno, eso a nivel hereditario significa que la descendencia tiene una probabilidad de 50% de heredar la enfermedad cuando uno habla de penetrancia completa significa, a diferencia a través de otras enfermedades genéticas que el individuo, por ejemplo el hijo de una persona con neurofibromatosis va a heredar si va a ser una enfermedad y cuando hablamos de que tiene un fenotipo variable significa que ese paciente va a tener la enfermedad pero puede ser de características leves a muy severas ¿Qué depende de eso? Bueno, del tipo de mutación esto es lo que se ha descubierto en los últimos 2 o 3 años que se está empezando en las publicaciones lo que se está empezando lo que estamos empezando a leer cuando estudiamos estas enfermedades es que bueno, se está tratando de establecer una correlación entre el fenotipo y el fenotipo de la enfermedad ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tratar de estudiar a los pacientes muchas veces, como ustedes sabrán la neurofibromatosis tipo 1 tiene diagnósticos clínicos y no es necesario hasta el día de hoy por lo menos lo que dicen las guías y demás de que si uno tiene diagnóstico clínico por clínica no sería necesario hacer el vestido genético lo cual ahora eso se está poniendo en revisión porque lo que estamos viendo es que ya se sabe que con determinadas mutaciones uno puede evaluar el pronóstico de una enfermedad y el fenotipo hay determinadas mutaciones por ejemplo las de lesiones las grandes de lesiones que uno sabe que el fenotipo va a ser mucho más severo y va a dedicar principalmente en la infancia y hay otros tipos de mutaciones y que digamos las manifestaciones clínicas son mucho más leves incluso pueden ser solamente manifestaciones cutáneas y nada más entonces es importante saber esto porque a nosotros no nos serviría solamente para el diagnóstico sino también para tratar de predecir la enfermedad y poder digamos estar con lo que tratamos de hacer con estas enfermedades neuro-oncológicas tratar de o el objetivo a futuro es tratar de estar un paso adelante de la enfermedad o tratar de predecir cómo se va a comportar y tomar conducta en relación a eso el 50% de las mutaciones de la neurofibromatosis son hereditarias y otros 50% que son esporales significa una mutación de nuevo una persona que tiene padres sanos y tiene neurofibromatosis sí o sí tiene que haber dos hitos importantes tiene que haber una mutación en la línea terminal esto significa que ahí tiene que haber una mutación precoz cuando digamos en el estadio cigótico que es el cigoto es cuando se une el óvulo con el espermatozoide bueno tiene que ocurrir una mutación ahí en la línea terminal y después lo llamamos second hit que es una segunda mutación somática o sea cuando la célula ya está diferenciada y dependiendo de donde ocurre esa segunda mutación bueno donde se expresa clínicamente la enfermedad si es digamos en el tejido cardíaco en el tejido del sistema nervioso en la piel etcétera si es donde bueno aparecen las manifestaciones clínicas de la enfermedad si y que es lo que hace digamos la neurofibromina o esta esta proteína no que cuyo gen digamos está como les había comentado en el brazo largo del cromosoma 17 bueno es un gen es una proteína que cumple una función supresora tumoral si es forma parte de lo que llaman la GTPasa si que es una digamos es un gen supresor que muere cuando deja de funcionar hay una proteína que funciona continuamente y mantiene digamos de manera indefinida activadas vidas si de proliferación de supervivencia celular que se llama la vía de la mapinazas y la vía entorno que dependen de digamos de la vía del carras si que cuando bueno tiene una activación persistente aparece digamos las manifestaciones clínicas de la enfermedad a nivel ocular es bastante sensible los números del ish si que son amartromas del iris que es similar a las lesiones en piel que puede tener una situación con neurofibromatosis pero expresadas en el iris del ojo es muy sensible para la enfermedad más que nada en pacientes adultos cerca del 95% de los pacientes adultos presentan nódulos de luz si no así los pediátricos si a nivel del sistema nervioso pueden tener un montón de afecciones pueden tener convulsiones aumento de la prevalencia del migraño predisposición a determinados tipos de tumores si a nivel ocular lo más conocido lo más estudiado más que nada por los neuropediatras son los gligomas de la vida óptica si pero en el adulto también está descrito si que la prevalencia de tumores de bajo grado y alto grado gligomas de bajo grado de tronco en pacientes relativamente jóvenes tiene un aumento de la prevalencia también hay alteraciones porque la neurofibromina está presente también en las células vasculares entonces los pacientes tienen mayor predisposición al desarrollo de aneurismas de lesiones vasculares como son las disecciones arteriales que predisponen también al aumento de la prevalencia de eventos cerebrovasculares en estos pacientes también tiene alteraciones en la regulación de la presión arterial o mayor prevalencia de lo que se llama hipertensión arterial esencial y también hipertensión arterial secundaria esto es un poco más raro pero existe nosotros tenemos un paciente con un antecedente porque tienen predisposición al desarrollo de ciertos tumores digamos que se llaman feocromosotomas que pueden estar en la glándula citrarenal o incluso en nervios que acompañan a la arteria carótida también tienen aumento de la prevalencia de lo que se llama estenosis de la arteria renal esto es por la misma causa que la neurofibromina mutada en los vasos digamos de las células de las arterias bueno tiene una alteración lo que genera que esas arterias renales obviamente esto es poco frecuente pero existe tengan un diámetro menor y esto predisponga a la secreción del riñón de ciertas enredando al riñón ciertas hormonas como la aldosterona que tiene un mecanismo intertencido entonces es importante en estos puntos controlar la presión arterial y tratar de definir si es la hipertensión si es primaria o secundaria eso es un trabajo que uno tiene realmente los clínicos de la unidad también tiene alteración o aumento de la prevalencia de ciertos tumores sarcomatosos sarcomas que es digamos la principal causa de morbi-mortalidad en estos pacientes más allá de los gliomas ya sea de la vida óptica o digamos cerebrales la otra causa que aumenta la morbi-mortalidad es el desarrollo de estos sarcomas que pueden derivar de tumores de los nervios o sea de los neurofibromas que pueden afectar a los nervios periféricos o también existen a nivel gastrointestinal los llamados GIS que son tumores que tienen un componente neuroendocrino y clínicamente digamos el paciente puede tener malestar adorinada y arredo de la testificación en una baja prevalencia ¿no? también menos de 5% de los casos a nivel cutáneo uno de los signos más sensibles son las manchas café con leche que sabemos que también tiene una cronología ¿no? no es tan frecuente la edad pediátrica pero se sabe que en la pubertad y en la adolescencia es donde aumentan en número y en tamaño y la presencia de neurofibromas ¿sí? la neurofibromas tiene una prevalencia de 80-35% y las máculas café con leche un poco más 95% y lo bueno es que no tienen por lo menos que no está descrito que tengan digamos transformación maligna riesgo de transformación maligna como si puede ocurrir en neurofibromas más profundos o lo que se llama neurofibromas flexiformes ¿sí? entonces un poco por todo esto que les comento ¿sí? como verán la neurofibromatosis es una enfermedad sistémica ¿sí? es necesario el abordaje multidisciplinante como yo puse acá en esta imagen que está a mi derecha ¿no? es muy importante tener un abordaje de la parte neurocirúrgica ¿sí? de la parte neurológica neurocirúrgica en conjunto ¿sí? la parte genética y obviamente también la parte psicológica ¿no? por el digamos por las consecuencias que pueden tener las enfermedades como ya les digo tienen un fenotipo variable puede haber pacientes que tengan no tengan complicaciones no son manifestaciones titañas pero realmente también nosotros tenemos pacientes que tienen complicaciones importantes en la enfermedad lo cual tiene un impacto en el psico ¿sí? el diagnóstico bueno acá le puse una fotito esta foto está también en el link de la unidad de neurocirumáticos y del hospital que les voy a dejar el link para si quieren ustedes investigar lo importante de esto es que bueno que hay criterio clínico ¿no? para diagnosticar la enfermedad como pueden ver acá bueno no lo puse pero esta patología descubrió un patólogo que se llamaba se llamaba Von Recklinghausen en 1882 ¿sí? o sea casi 100 años después se establecen estos criterios clínicos ¿sí? que tienen que cumplir dos o más de los que bueno los criterios que ven acá ¿no? seis o más manchas café con leche que tiene que tener más de 5 milímetros en la infancia más de 15 milímetros en la pubertad tiene que tener dos o más neurofibromas en una parte del cuerpo o uno solo plexiforme ¿sí? la diferencia entre un neurofibroma común y un neurofibroma plexiforme ¿cuál es? es que un neurofibroma plexiforme tiene una capacidad o tiene la capacidad de esparcirse a través de las fibras del nervio ¿sí? entonces lo que se ve a diferencia del neurofibroma cutáneo común que es como una pelotita que el paciente se la puede palpar en la piel o entonces una lesión más difusa que sobreleva la piel incluso a veces como tiene mastocitos ¿sí? los neurofibromas flexiformes tienen mastocitos en la anatomía patológica cuando uno domina a microcorpio los mastocitos liberan histamina y eso puede dar crudito incluso también puede haber un poco se puede notar la piel un poco más hipertilimentada y con pelo sobre la lesión esos son los signos clínicos donde uno tiene que ver y sospechar que puede ser un neurofibroma plexiforme y es importante detectarlo para hacerle seguimiento más que nada para ver si crece en particular en los adultos ¿no? también la presencia de pecas axilares en las zonas de pie en las axilas o en la ingle la presencia de bioma nerviótico que tengan dos o más nódulos de liris que son estos amartromas de liris que es el equivalente a las lesiones en piel ¿sí? lesiones óseas definidas lo que nosotros llamamos displasias ¿sí? las más comunes aunque son todas poco frecuentes de un 2 a un 5% de los pacientes la presentan son muy específicas en la enfermedad principalmente la displasia de fenóries o la pseudoartrosis de la tibia la displasia de lefenoides ocurre generalmente porque hay un neurofibroma flexiforme en alguna rama de un orbiotrigémino entonces digamos por de manera paráctrina a veces los neurofibromas liberan ciertas sustancias que son negotivas para el hueso entonces a veces es común encontrar estas alteraciones óseas en pacientes que tienen algún tipo de estos neurofibromas distintos es la pseudoartrosis de tibia que es por una mutación de la neurofibromina específicamente a nivel de óseo que sería una alteración en la regulación de los osteoblastos y de los osteoclastos que son las células que se encargan de remodelar y producir la matriz ósea ¿sí? entonces generalmente esto se diagnostica antes de la añadida en chicos digamos que tienen dificultad para el caminado ¿sí? y otro punto importante es si tienen o no un familiar de primer grado afectado es decir un paciente que tiene el papá o la mamá con neurofibromatosis y presenta uno de estos síntomas ya tiene el diagnóstico estos son los criterios clínicos que usamos que hoy en día ya se están quedando un poco cortos en contexto de los avances que hay en la neurofibromatosis ¿no? porque también hoy en día también hay lo que se llama neurofibromatosis segmentaria ¿no? que son mutaciones o sea son pacientes que no tienen una mutación terminal ¿sí? o sea en el cigote sino que la mutación ocurre solo en las células somáticas cuando esto cuando esto sucede pueden presentar signos y síntomas de neurofibromatosis focales o sea puede ser un paciente que venga y que tenga manchas café con leche más de que tenga más de 6 ¿sí? pero por ejemplo solamente en el brazo ¿sí? o que tenga nódulos de Lich solamente en un ojo y que tenga un neurofibromatosis bueno en esos casos hay veces que no se cumplen exactamente estos criterios pero uno la medita de todas maneras estudiarlo y en especial el estudio genético ¿no? para estos casos cuando uno tiene una alta sospecha que no cumple estos criterios ¿no? saber que hoy en día existen lo que llaman neurofibromatosis segmentaria que en el año 87 cuando se establecieron estos criterios digamos no estaba al tanto la fenómica de estas mutaciones somáticas ¿no? o sea tampoco se entendía mucho la psicopatología de por qué ocurría ¿no? después más adelante bueno para seguir está la la ionomatosis la que se llama neurofibromatosis tipo ANF2 ¿no? antes en 2022 cambió antes se llamaban neurofibromatosis tipo 2 hoy no hoy se las agrupa a todos en el grupo de la shuanomatosis no por esto que les vengo comentando los avances en la fenómica y se trata de vivir a estas enfermedades neurocutáneas digamos de la manera que les vengo comentando ¿no? puede ser neurofibromatosis tipo 1 y se agrupa después hay todo un grupo de enfermedades que se llama shuanomatosis ¿sí? y de acuerdo a la gente esté mutado se la asocia ¿no? antes que puede ser sonomatosis asociada a ANF2 después hay otros tipos de sonomatosis asociadas a otros genes como el LZRT1 y el SMAR-Z1 por ejemplo esto digamos cambió hace poco ¿sí? en 2022 cambió hace poco cambié las nomenclaturas en la página del hospital porque las teníamos las teníamos digamos atrasadas ¿sí? bueno ¿qué ocurre en la yonomatosis asociada a ANF2 es todo en más o menos el mismo mecanismo fisiopatológico hay un gen supresor tumoral que deja de funcionar y las células se reproducen de manera indefinida y generan una serie de síntomas ¿sí? en este caso en la yonomatosis asociada a ANF2 lo que se muta es una proteína que se llama Merlina ¿sí? la proteína Merlina que depende de este gen ANF2 que está en el brazo largo del cromosoma 22 ¿sí? tiene una función tiene varias funciones tiene funciones reguladoras del sitio esqueleto también tiene funciones reguladoras del anclaje digamos de las proteínas a la membrana celular y también tiene una función que es muy interesante que es regula las señalizaciones digamos que recibe la célula de factores de crecimiento ¿sí? de factores de crecimiento derivado del TGFB que es el factor de crecimiento asociado por las plaquetas ¿verdad? y el factor de crecimiento de piber entonces cuando deja de funcionar la Merlina bueno la célula tiene vía libre para la supervivencia y para la reproducción celular igual que la neurofibromatosis tipo 1 ahí es digamos la causa por la cual aparecen digamos las manifestaciones clínicas que son diferentes a la neurofibromatosis tipo 1 ¿sí? los pacientes que tienen yoanomatosis asociada a NF2 tienen predisposición al desarrollo de diferentes tumores ¿sí? de denisciomas ¿sí? de tendimomas también de gliomas aunque recientemente se ha visto en serie de casos que no son tan frecuentes pero están descritos ¿sí? y ya la presencia de suanomas ¿no? a nivel obviamente del agnoponto cerebeloso que es el signo más específico de la NF2 ¿no? los los neuronomas bilaterales y acústicos que también puede ocurrir en toda la columna ¿sí? consecuencia de esto los síntomas ¿sí? estos pacientes son si bien se diagnostican más tarde que los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 la media de diagnóstico es a los 40 los 40 años pero la mayoría de los pacientes empiezan a presentar síntomas entre los 20 y los 25 años son derivados básicamente de estos tumores los pacientes van a tener pueden tener déficit motores focares pueden tener la presencia de convulsiones ¿sí? tienen neuropatía periférica dolor neuropático digamos son patologías que afectan mucho la calidad de vida del paciente ¿sí? el diagnóstico también con actualmente obviamente con la genética también puede ser con la clínica ¿sí? el diagnóstico lo más común o el diagnóstico que los médicos generales digamos conocen ¿no? es esto la presencia en un paciente joven la presencia de su anoma bilaterales digamos es lo más específico y hay otra forma de crear diagnóstico que son las que les pongo acá que pueden tener un familiar de primer grado con neurofibromatosis tipo 2 y asociado a eso pueden tener un suanoma unilateral del octavo par de inicio temprano de inicio temprano sabemos menores de 30 años ¿sí? y dos de los de las siguientes que se mencionan que tengan un monicióma un glioma un suanoma que no sea vestibular o la opacidad la opacidad del glial subcabular posterior que es la catarata la catarata juvenil ¿sí? también puede ocurrir otra situación que tengan digamos un suanoma del octavo par octavo par es el nervio el octavo par de la niña es el nervio digamos auditivo ¿sí? el nervio auditivo y que también lleva información digamos del equilibrio al cerebro ¿sí? por eso los pacientes pueden tener cérdida de la audición y transformar el equilibrio ¿sí? entonces un paciente que no tenga un suanoma que no tenga suanomas bilaterales que tenga de un solo lado ¿sí? y que tenga menos de 30 años tiene que tener dos criterios más tiene que tener la presencia de un glioma un suanoma que no sea vestibular ¿sí? o la catarata cortica juvenil también puede ocurrir que el paciente tenga menisiómas múltiples ¿sí? si el paciente tiene menisiómas múltiples bueno tiene que cumplir que tenga un suanoma del octavo par que sea unilateral y va a ser un glioma un suanoma un suanoma un suanoma un suanoma y una catarata cortica del juvenil esto es medio un lío pero bueno generalmente lo que ocurre o que nos ocurre a nosotros en la unidad viene un paciente o nos deriva el neurocirujano un paciente que ha tenido un suanoma en el miembro inferior izquierdo le doy un ejemplo le resecan el suanoma y le encuentran a los meses otro suanoma en otra parte bueno nosotros lo que hacemos es ingresar al paciente a la unidad tratar de estudiarlo entender bien qué es lo que le está pasando y ver digamos si cumple o no con los criterios clínicos nos sentamos con esta con esta misma fotito que estamos viendo acá y vemos si cumple si cumple si no lo cumple qué estudios tiene y bueno tratamos de arribar un diagnóstico desde la clínica y si no se puede desde la genética con la idea a futuro ya de pese a que el paciente tenga un diagnóstico digamos tratar de hacer de alguna manera una limitante de las obras sociales pero tratar de tener digamos el diagnóstico genético también no para digamos no para confirmar la enfermedad sino para esto que lo venía comentando de estas últimas publicaciones que uno puede predecir qué enero que en yuanomatosis asociada en este le va a ir peor y tomar conductas al respecto de ser posible tratar de predecir un poco la enfermedad y saber a qué nos estamos enfrentando cosa que hasta hace dos años esto no ocurría y después hay yuanomatosis menos conocida estas que están digamos publicadas recientemente que son estos dos genes los que son más interesantes o más importantes me parece para la presentación son estos dos el LZTR1 y el SMARCD1 el más frecuente es el mecanismo es similar a la mutación de la Merlina con algunas diferencias que no vienen al caso ahora pero lo que se trata de hacer con este tipo de mutaciones o lo que nos sirve a nosotros es bueno tratar de ver si podemos encontrar un fenotipo clínico que nos haga pensar en esta mutación para pedirla directamente y hay publicaciones recientes que están demostrando que tienen un fenotipo particular en especial estas dos la más frecuente es la mutación están todas en el brazo largo también del cromosoma 22 muy cerquita del gen NF2 entonces muchos de los pacientes con suanomatosis que tienen por ejemplo la más frecuente que es la SMARCD1 pueden tener también mutaciones somáticas del NF2 en una enfermedad patológica de un suanoma por ejemplo porque están muy contiguos todos estos genes supresores tumorales la más frecuente es un paciente que uno sospecha una suanomatosis asociada a NF2 y el T genético le da negativo tiene que ir a buscar la mutación genética del SMARCD1 que es la segunda más frecuente esta mutación se asocia también con la presencia de meningiomas múltiples o incluso hay publicaciones de pacientes que no cumplen que no cumplen la mutación de ionomatosis asociada a SMARCD1 y presentan por ejemplo meningiomas múltiples la mutación asociada al LZTR1 también está conocido el fenotipo son pacientes que no van a tener suanomas vestibulares bilaterales pueden tener algunos reportes de casos de pacientes que se han encontrado mutación del gen LZTR1 lo que sí presentan son suanomas que no son intradérmicos o sea que no están en la dermis a diferencia de las sonomatosis de SMT2 que son circutáneos o están en la dermis también estos pacientes presentan múltiples suanomas que no son intradérmicos que no tienen las neuronomas del acústico bilaterales y el fenotipo clínico más común de estos pacientes es el dolor neuropático es la morbididad más prevalente en esto y el principal problema es el dolor neuropático que generan los múltiples suanomas que tienen que tienen esta característica que yo le digo los pacientes que tienen la mutación con SMART-C1 tienen otro tipo de complicaciones porque tienen más prevalencia de medición más múltiples y también predisposición a ciertos tumores como es el tumor ceratoide de raboide está descrito que los pacientes que tienen mutación con SMART-C1 es más frecuente y cuando estudiamos un paciente que tenemos una sospecha de cronomatosis y uno dice bueno ¿estará asociada en F2? bueno no está asociada en F2 si tampoco está asociada en F2 uno tiene que empezar a buscar otro tipo de afecciones que son directamente afecciones cromosómicas pérdida de la heterocidosidad uve difícil del cromosoma 22 estos son casos ya extremadamente raros pero están destruidos y cuando uno no puede digamos encontrar ninguna de estas tres uno encuentra una pérdida de un fragmento una lesión del cromosoma 22 tampoco hay mutaciones específicas en el brazo largo del cromosoma como estas tres que le comenté bueno uno las asocia o las pone digamos en un grupo que son cronomatosis no especificadas eso significa que hasta el momento no podemos explicar por qué pasan no significa que no tengan un mecanismo fisiopatológico y habiendo dicho un poquito esto un poco rápido como para dar un pantallazo general la idea es un poco presentar la unidad nuestra del hospital de neurofibromatosis que comenzó aproximadamente en 2018 2019 pero digamos empezamos a trabajar directamente con pacientes y iniciar digamos la parte atencional y asistencial digamos para 5 o 6 meses o sea relativamente poco hasta ahora tenemos una serie de pacientes 35 pacientes tal vez ahora no puedo ir acá pero seguramente no hubiera alguno conectado porque me mandé el link y el flyer la idea bueno cuál es la idea nuestra básicamente es un poco como habrán visto es un tema muy complejo muy nuevo salen están saliendo un montón de artículos y de publicaciones más que nada asociadas a la fenómica con todo el objetivo principal de tratar de clasificar estos pacientes y tratar de predecir cómo se va a comportar la enfermedad y tratar de dar un tratamiento a futuro digamos específico actualmente lo que podemos hacer con estos pacientes lo que estamos tratando de hacer es ordenarlos un poco lo que notamos en el hospital eran que los pacientes con neurofibromatosis o canamatosis cómo decirlo iban dando vueltas de especialista en especialista no había un abordaje como integral de la patología eso a nosotros nos pareció interesante trabajar un poco en eso y tratar de ordenar al paciente ver los estudios qué estudios le falta detectar cuál es la principal problemática del paciente y trabajar acorde me parece que ese es el principal objetivo de la unidad entonces tenemos un equipo que es multidisciplinario todas estas fotos las saqué de la página del hospital que se la puse acá en ese link todos pueden googlear unidad funcional neurofibromatosis hospital italiano ahí aparece toda la información este es el equipo multidisciplinario de adultos tenemos medicina interna o sea cívica médica tenemos también estadística esto es muy importante porque estos 30 33 pacientes que tenemos los tenemos ordenados en una base de datos tenemos una base de datos en el hospital con el objetivo también que a medida que vayamos fumando pacientes tratar de que los laboratorios se fijen en nosotros digamos si vemos una base de datos bien ordenada bueno tenemos más probabilidad también de hacer estudios a largo plazo a futuro tratando de sumarnos digamos a todas estas publicaciones que les estoy comentando que son muy interesantes y que prometen a futuro digamos algún tipo de terapéutico también tenemos bueno neurología vemos la parte neuro-ophthalmológica neuro-ophthalmológica del hospital neuro-escripción pediátrica neuro-escripción adulto neuro-escripción aparte de la sección de nervio periférico dolor dermatología otorrino genética porque esto también consideramos que es importante había por ahí los pacientes yo a veces hablo con los pacientes y les trato de preguntar bueno a ver qué es y si han notado en el sistema de atención y demás bueno una de las cosas que mayormente comentaban los pacientes es esto el consejo genético y esto que yo comentaba lo primero es decir autosómico dominante bueno es medio hundido por ahí en la carga médica se comprende pero bueno el paciente tal vez que no conoce de los términos médicos me parece que es importante el consejo genético y entender qué probabilidad puede tener el paciente de transmitir una enfermedad de la descendencia y demás que me parece que es algo sumamente importante y que tal vez digamos posible un equipo integrador no sé si después escucharemos lo que dicen la gente conectada pero me parece que es un punto importante a ponerlo en cuenta el nivel del conocimiento y de la planificación a futuro de una familia tenemos gente también del servicio diagnóstico por imágenes de traumatología pediátrica y adultos bueno pediátricos van a hablar sobre los chicos psicología y psiquiatría este es un poco el equipo multidisciplinario no sé si estás conectada a Guadalupe si bueno si estoy acá perfecto bueno este es el equipo de ENF o de pacomatosis de pediatría no sé Guadalupe si vos querés hacer algún comentario si un poco gracias por la invitación Mauricio y Alapa obviamente presentarnos para que nos conozcan nosotros también somos un equipo relativamente nuevo empezamos a funcionar como clínica desde abril de este año y la verdad que ya tenemos bastantes pacientes alrededor de 60 pacientes tenemos muchos pacientes que viajan desde el interior para vernos así que la verdad que las devoluciones fueron muy positivas desde que arrancamos atendemos en o sea formamos parte del departamento de pediatría somos varios servicios involucrados yo soy la pediatra de la clínica tenemos en simultáneo atendiendo neurología que es el doctor Ignacio Appendino dermatología la doctora Roberta Calvano y la genetista que es la doctora Romina Armando tenemos un referente cada servicio pediátrico en adultos digamos son otros profesionales después obviamente la idea es trabajar en la transición que ya estamos bastante conectados con Mauricio y el resto del equipo de adultos pero tenemos un referente pediátrico de cada servicio en oftalmología bueno tenemos a la doctora Celia Sánchez traumatología a la doctora Halliburton y después tenemos referentes como decía de cardiología neurocirugía oncología nefrología o sea tenemos todas las especialidades pediátricas y un referente en cada digamos servicio dejo mi mail también por cualquier cosa que alguien se quiera comunicar por ahora tenemos los primeros jueves de cada mes con la posibilidad de que en breve nos tengamos que agregar algún día más por la cantidad que tenemos también la idea es formar un equipo digamos de investigación así que y trabajar en el tema así que la idea era un poco eso presentarnos gracias buenísimo Wada gracias ahí estaba leyendo se me escucha bien a mí estaba viendo acá que ponían a ver sí yo te escucho ah perfecto se me escuchó bien digamos no había unos mensajes que decía que no se escuchaba ok bien bueno los esto bueno gracias Wada por lo que comentaste sigo con estos un poco los objetivos sí que es un poco también lo que comentó Guadalupe la idea nuestra es tratar de unirnos ellos hace poco nos juntamos con la idea de tratar de que la unidad de facomatosis pediátrica digamos tenga unión con con la unidad de neurofibromatosis de último más que nada por la transición de estos pacientes que es otro déficit que nosotros notábamos pacientes que cumplían 18 años y bueno quedaban a la deriva yendo del neurólogo al clínico del clínico al nefrólogo al dermatólogo y bueno sin tener una interpretación integral del paciente entonces uno de los objetivos nuestro de ambas unidades es esto trabajar en equipo y tratar un tener un flujo de información continuo cosa que la transición del paciente digamos ni siquiera se note y ese sería como el principal objetivo también fomentar la difusión y el conocimiento también de la neurofibromatosis yo por ejemplo hace poquito fui al congreso de neurología en Santiago del Estero en termas de Riondo por ejemplo de neurofibromatosis en todo el congreso no se habló entonces es interesante un poco por parte nuestra también de los médicos no empezar a difundir un poco la enfermedad y a promocionar la unidad que es un poco lo que estamos haciendo también con esta charla también aplicar protocolos de seguimiento también lo que comentó Guadalupe armar una buena base de datos investigar al respecto bueno y tratar de empezar a trabajar con laboratorios de alguna manera o intentar por lo menos en un comienzo para tratar de a futuro tratar de innovar lo que son las terapias para la neurofibromatosis o la yuanomatosis y también me parece que es importante esto de fomentar y apoyar a la asociación de los pacientes yo he contactado con algunas asociaciones que bueno las invitamos no sé si estarán con amandos principalmente que son los pacientes asociados con yuanomatosis este es el esquema un poquito de cómo trabajamos yo sé que bueno que Guadalupe el equipo de neurofibromatosis pediátrico trabaja de otra manera no sé después si querés comentar el modo de atención que hacen vale el nuestro por una cuestión más que nada de coordinación con los diferentes especialistas porque tenemos muchas especialidades tenemos este sistema después Guadalupe le va a contar el de ellos y nosotros hacemos una evaluación inicial o sea viene el paciente se quiere atender en la unidad de neurofibromatosis del hospital tiene una entrevista inicial conmigo que soy el coordinador en esa entrevista bueno se conoce un poco al paciente digamos comenta su historia se cumplen una base de datos y lo que hago en esa primera consulta es detectar las principales problemáticas del paciente como yo les había comentado la neurofibromatosis puede tener diferentes fenotipos de los más leves a los más severos uno detecta las principales problemáticas y plantea o realiza un plan de abordaje ¿en qué consiste el plan de abordaje? bueno el plan de abordaje consiste en una evaluación basal que tienen que tener todos los pacientes o sea el paciente con una neurofibromatosis digamos con un fenotipo leve digamos por ejemplo solo afecciones cutáneas bueno igual hay estudios que sí o sí tiene que hacerse el paciente se va a hacer una evaluación basal y después si tiene algún tipo de patología particular asociada a la enfermedad bueno se ve por ejemplo tiene dolor crónico severo por un por un neurofibroma bueno se diría al otorrino ¿sí? tiene hipoacusia con un shuanoma bueno se con el neurocirujano pero tiene hipoacusia con un shuanoma con el otorrino y demás ¿sí? es un poco el plan de abordaje y también de seguimiento ¿no? a mí lo que más me interesa en estos pacientes también hace un poco de promoción de la enfermedad en el adulto principalmente en el crecimiento de los neurofibromas o sea cuando un neurofibroma plexiforme en el adulto uno le tiene que llamar la atención para consultar porque puede tener un signo de transformación maligna bueno esa promoción digamos es muy importante que lo hacemos desde el desde el primer día ¿sí? eso es me parece interesante y también se hace mucho hincapié también en el aumento de la prevalencia que tienen en estos pacientes al desarrollo de ciertas patologías oncológicas que no dependen del sistema nervioso ¿sí? por ejemplo las mujeres que son menores de 40 años que tienen neurofibromatosis tienen aumento de la prevalencia del cáncer de mama por ejemplo ¿sí? otra cosa que es importante saber que estos pacientes como yo les comenté con el tema de la mutación de un gen supresor tumoral bueno también vemos que son muchos pacientes que se hacen estudios con rayos X o sea tomografías radiografías bueno promocionar esto ¿no? porque los rayos X promueven las mutaciones y tenemos un gen supresor tumoral que está alterado bueno hay aumento de la prevalencia del desarrollo de tumores secundarios por radiación en estos pacientes entonces bueno promover esto si una mujer menor de 40 años se tiene que hacer un screening de mama porque los pacientes las pacientes mujeres con neurofibromatosis y que tienen menos de 40 años tienen que hacer un screening anual ¿sí? a diferencia de los pacientes comunes bueno mencionar o por ahí tal vez si se atienden en otros centros esto de que si se van a hacer una mamografía tal vez es mejor hacer una ecografía mamaria si se van a hacer una tomografía de control bueno ver si es necesario realmente si es necesario se puede ¿no? pero si se puede hacer una resonancia mejor ¿no? tratar de bueno todas estas cosas son importantes y hay que promoverlas ¿sí? porque sinceramente yo no he escuchado mucha difusión de estas cosas y me parece que bueno leyendo el tema me parece que es súper importante y lo destacan en todos los artículos ¿sí? bueno Wada no sé si vos querés comentar cómo se manejan ustedes porque sé que es distinto el modo de abordaje de ustedes si nosotros estamos en simultáneo bueno la pediatra que sería yo el neurólogo el dermatólogo y la genetista intentamos que los pacientes de primera vez los veo yo o sea primera para justamente esto hacer bien una anamnesis o sea un interrogatorio conocer los antecedentes ver si tienen familiares con antecedentes también de la enfermedad ver qué estudios previos tienen hecho porque muchas veces eso son pacientes que estaban con controles en diferentes instituciones o sea que no seguían no seguían con un grupo como ahora lo tenemos nosotros entonces ver qué estudios tenían ya hechos y coordinar un poco los estudios de control que se tienen que hacer entonces yo un poco coordino eso lo general sería además de bueno la antropometría peso talla como viene creciendo las vacunas ¿sí? después pasan a los especialistas neurólogos bueno dermatólogos y genetistas para necesariamente asesoramiento genético y vemos si necesita algún control con algún otro subespecialista que no estén en el momento en la clínica como esto que hablábamos el traumatólogo el neurooftalmólogo que son todos pediátricos obviamente y conseguir ya tenemos una red armada entonces como tenemos muchos pacientes del interior intentamos esos dos tres días que vienen a vernos conseguirles el turno que necesiten para que vean a sus especialistas antes a veces no se puede pero intentamos y si no en la siguiente vez que tienen que venir seguramente ya intentamos conseguirles algún turno pero digamos en simultáneo el día que vienen a la clínica ya es valorado bueno por mí por la pediatría por genetista por la genetista neurólogo y dermatólogo eso es seguro buenísimo buenísimo gracias hola ¿qué tal? ¿se escucha? sí ¿qué tal? ¿cómo están? disculpen yo soy Ignacio Pendino soy neurólogo de la clínica de Sancomatosis ¿qué tal Nacho? ¿cómo estás? ¿cuál? Martín me parece para agregar entre cortos un poco más anchos una que nos gustaría o se escucha bien o mal sí a ver apaga la cámara apaga la cámara ahí quizás se escucha mejor algo mejor por ahora sí bueno nada me parece para agregar tres cositas me parece muy buena presentación de Mauro y de Lupe ya nos conocemos así que eso está bien pero más que nada también un poco para la aceleración me parece que una de las cosas que como decía Mauri es importantísimo es el tema de lo que es la divulgación y no solamente la divulgación digamos para que la gente conozca digamos las condiciones sino que además se ve mucho que en la pediatría por ahí los padres van mucho por ahí con los chicos y demás y los llevan a los controles pero luego de la adolescencia y un poquito más tarde en la adultez hay mucho digamos que se dejan de controlar como más desidia digamos y que las condiciones por ahí van avanzando y que hay muchos menos controles entonces también eso me parece que es importante para que no se dejen de seguir las personas que ya se sabe que tienen la condición eso me parece que es una después otra que también me parece que es importante y que es algo muy bueno de tanto la clínica digamos de tener sus adultos como la nuestra infantil digamos es que por ahí al tener un seguimiento también entre todos nosotros digamos todos los los integrantes de las clínicas hay una mirada más también como dirigida y uniforme porque a todos nos ha pasado que por ahí teníamos un paciente que uno opinaba una cosa otro otra en algún momento hacer una intervención otro otra y eso no es la posibilidad también de tener una mirada mucho más integral y hasta tener ateneos y debatir bueno empezamos con tal tratamiento si no es el momento ahora la cirugía si no es ahora y eso la verdad que cambia mucho digamos el paradigma para nosotros como médicos y también me parece que el pronóstico para los pacientes mismo porque la verdad es que se ve mucho bueno uno piensa una cosa otro otra y a veces capaz que está bien lo que piensan los dos pero a veces operativamente cuál es el mejor momento para iniciar tal tratamiento o no eso cambia mucho y con la clínica creo que nos beneficia a todos tanto nosotros para tener una mejor digamos intervención para los pacientes y para el paciente porque se ve beneficiado por esto y la tercera que la última no quiero molestar más tampoco pero sabemos que también hay un déficit digamos de este tipo de clínicas a nivel no solamente nacional sino también regional y que nada también estamos abiertos a ver pacientes de otros lugares que no sean de Argentina del interior tenemos un montón de pacientes como decía Lupe pero también de otros lugares que son bienvenidos también a la atención si lo desean o comunicarse con nosotros para hacer unas consultas no hay problema digamos y sabemos que hay un déficit en eso y si podemos ayudar bienvenido buenísimo Nacho gracias si estoy totalmente de acuerdo como yo creo que el trabajo en equipo en esto es clave quería poner acá el mail de Guada para que lo anoten si quieren guadalupe.geli arroba hospitalitaliano punto org punto ar yo creo que si Nacho que también que el trabajo en equipo y el flujo de ida y vuelta entre gente que hace lo mismo me parece que es lo más importante que que tenemos que es porque trabajar solo con estas patologías yo diría que el nivel de errores puede ser muy alto primero por por esto que decir que a veces cuando se recibe un paciente pediátrico no es lo mismo hablar con el neuropediatra con el clínico con un equipo que lo viene atendiendo de recibir pacientes que a mí por ejemplo me ha pasado chicos de 18 años que vienen y no tienen digamos o sea el relato de lo que ellos cuentan o que los familiares que si bien es es lo más completo que ellos pueden porque padecen la enfermedad y muchos tienen mucho conocimiento muchas veces falta información y eso también digamos digamos hace que el resultado no sea el podría ser mejor el resultado yo acá voy a dejar mi mail acá bueno estos son los objetivos que es un poco lo que hablamos y acá está mi mail mauricio.valiere arroba hospitalitaliano punto org punto sí sí Gracias.